Ok, en esta ocasión vamos a repasar cuáles son los lugares principales por donde se presentan las fugas de refrigerante o anticongelante del motor. Y esto es algo muy importante, ya que, pues como sabemos, si el sistema de enfriamiento del motor del vehículo empieza a pedir refrigerante y no nos damos cuenta o no atendemos pronto el problema de la pérdida constante de refrigerante, lo más probable es que el auto se va a sobrecalentar y el motor puede sufrir un daño grave o incluso irreparable. Entonces, en este video lo que voy a hacer es hablar de cuáles son esos lugares donde principalmente se presentan las fugas, donde podemos buscar para identificar la fuga lo más pronto posible y darle solución, por supuesto. Y el primer sitio donde tenemos que buscar o donde es más probable que haya fugas de refrigerante del motor va a ser el radiador. Obviamente lo más fácil es revisar esta parte, ya que puede haber fugas aquí en donde se conecta la manguera, aquí donde se conecta la tapa del radiador, también estas uniones de aquí. Metálicas donde se une con el plástico también, muchas veces truena de esta parte y empieza a fugar refrigerante, a veces la base donde va aquí esta manguerita también empieza a fugar y también estas uniones de abajo también pueden producir fugas. También es importante revisar que el radiador esté bien fijo, ya que muchas veces está suelto, está golpeándose constantemente y eso también provoca que se afloje la unión del metal con el plástico y provoca fugas. Los asientos aquí donde va la manguera también en la parte de abajo siempre hay que revisar. Algunas veces vamos a ver refrigerante en esta parte, pero no siempre la culpa es del radiador, sino que a veces está cayendo agua por la manguera, muchas veces no está bien unida la manguera aquí a la base, o está floja la abrazadera y eso provoca que caiga agua aquí. Igual puede pasar con esta otra manguera también, a veces las mangueras están muy viejas o las abrazaderas están viejas o se rompen las mangueras de esta parte y podemos ver refrigerante en esta parte. Por supuesto si el radiador está golpeado o maltratado también puede provocar fugas y se dañan estos pasajes de aquí por donde se enfría lo que es el refrigerante. Otro de los componentes es la tapa del radiador también. Igual muchas veces la tapa está dañada y ya deja escapar el refrigerante, siempre la vamos a ver en esta parte de aquí. Si es así y adicionalmente si la tapa está dañada pues no va a generarse la presión en el sistema y eso adicional a la fuga pues nos va a perjudicar más el rendimiento de lo que es el sistema de enfriamiento del motor. Otros componentes que también pueden provocar fugas de refrigerante son por supuesto las mangueras y principalmente nos vamos a referir a las mangueras del radiador, estas mangueras gruesas, tanto la de entrada como de salida. Siempre tenemos que revisar las mangueras de la parte de arriba y de la parte de abajo, si tenemos que usar un espejo para revisarlos de la parte de abajo mejor y hay que revisar esta parte que está muy visible pero también el lugar donde acá donde se conecta ya que muchas veces estas abrazaderas de estos lugares oscuros cercanos al motor están ya muy desgastadas, hay mucho zarro. Lo que tenemos que ver son mangueras como esta, como se puede ver esta manguera está nueva, está en buenas condiciones, así como la abrazadera. Y por supuesto hay que revisar en la parte de abajo, de donde se unen las mangueras. Si vemos ahí refrigerante, podemos revisar con un espejo en la parte de abajo y generalmente nos damos cuenta que hay zarro, que la manguera está rota y que está saliendo refrigerante de ahí. Y de la misma manera lo que es la manguera inferior del radiador hay que revisar abajo, donde se conecta al radiador que no esté fugando y también la otra conexión que generalmente va al termostato. Aquí podemos revisar de una vez el termostato, aquí vemos la carcasa, vamos a ver la carcasa del termostato y también vamos a revisar de la parte de abajo para ver si está fugando, ya sea la unión de la manguera o el mismo termostato, el cual muchas veces el silicón o la junta que tienen se daña, se hace viejo o hay mucho zarro u óxido y eso provoca que esté goteando constantemente y nos esté ocasionando una fuga de refrigerante. Adicionalmente también tenemos que hablar de las mangueras del radiador. Estas mangueras también causan muchas fugas de refrigerante, sobre todo porque son mangueras que se quedan olvidadas aquí en la parte de atrás, no se cambian, pasan años y años. Muchas veces las mangueras llegan a reventar o a fugar de la parte de abajo, ya tienen muchos arros, se hacen muy viejas, se expanden y es muy fácil que produzcan fugas de refrigerante. Aquí en este caso vemos estas dos, aquí se ve claramente cuando llegan aquí al radiador de calefacción, siempre hay que revisarlas, tanto del lado de la pared de contrafuegos, aquí en el radiador de calefacción, en las entradas, como del lado donde va el motor. Ya ves, aquí es difícil ver dónde se conectan, pero hay que buscarle, hay que buscar, hay que seguir esas mangueras y revisar. En qué estado están las conexiones, las abrazaderas y si no está húmedo, en la parte de abajo donde están las mangueras. Y de una vez, ya que estamos aquí, es importante revisar, ya que algunos autos traen esta válvula que vemos aquí, que es la válvula de paso del radiador de calefacción. Esta válvula lo que se encarga es de bloquear el ingreso de refrigerante alrededor de calefacción, cuando no se está ocupando, cuando no se está necesitando. Y esta válvula también, al ser una válvula de paso, tiene partes móviles y también puede causar fuga de refrigerante. De hecho, en este auto se tuvo que cambiar porque estaba causando fuga. Y no fue fácil de ver, ya que se tuvo que ver desde la parte de abajo. De tal manera que al hacer una inspección de fugas, es importante revisar este tipo de componentes, a los cuales no muchas veces se le pone atención. Y siguiendo con los componentes que nos pueden ocasionar fugas de refrigerante, tenemos lo que es la bomba de agua. Si vemos que tenemos refrigerante, una fuga de refrigerante, y está cerca de aquí de donde están las poleas y las bandas, lo más seguro es que tengamos fuga en la bomba de agua. Y esto es algo en lo que tenemos que tener cuidado, ya que las fugas en la bomba de agua, de repente se convierten de fugas pequeñas a fugas más grandes. Y en un viaje de mediana a larga duración, nos pueden terminar ocasionando sobrecalentamiento en el motor. De tal manera que si vemos refrigerante en la parte de abajo, en dirección a donde están las bandas, lo que tenemos que sospechar inmediatamente es de la bomba de agua. Otro de los lugares donde podemos tener fugas es en el mismo depósito. Si vemos que el depósito le está escurriendo refrigerante, puede ser la fuga en esta parte, ya sea en la manguera, ya sea en la tapadera, que muchas veces se rompe, ya que estos depósitos son de plástico. Y no es extraño que se puedan golpear o estrellar y nos terminen provocando fugas. Otro de los lugares por donde se pueden presentar fugas de refrigerante y que no está de más revisar son los sensores y los switches. Me estoy refiriendo a los sensores o el sensor de temperatura de refrigerante del motor. Y en algunos casos, algunos vehículos traen switch para los ventiladores. Y en ese caso pues hay que revisarlos también, ya que a veces quedan flojos o la rosca, donde se atornillan queda flojo, a veces hay óxido sarro y ya no cierran perfectamente, ya no sellan perfectamente. Y también por ahí se pueden presentar fugas de refrigerante. A veces la fuga no es demasiada, pero sí es una gota que está constantemente saliendo y en un escenario donde no le ponemos atención, pues puede ocasionarnos niveles demasiado bajos de refrigerante y conducirnos a sobrecalentamiento. En el caso de este vehículo, por ejemplo, tiene un sensor en la parte de abajo de lo que es el radiador. Siempre es importante revisarlo, ya que es una unión de metal con plástico. Siempre hay que revisar en la parte de abajo. Si tenemos una fuga que no encontramos. Y en el caso de este vehículo y de algunos otros, en este caso este es un Honda, vamos a tener otro sensor justamente conectado aquí al bloque. En este caso va a ser este que está aquí. Como se puede ver, es una ubicación un poco complicada aquí a un lado, pero sí se puede distinguir. Ahí está. Y siempre hay que revisar ahí alrededor y abajo, por si tiene fuga de refrigerante. Y volviendo a lo que es el radiador de calefacción, otro de los puntos importantes que tenemos que revisar, o por donde se pueden presentar fugas de refrigerante, es precisamente el radiador de calefacción. Y cuando tenemos fuga en el radiador de calefacción, lo que va a pasar es que se va a mojar el interior del vehículo. Vamos a ver refrigerante, o vamos a ver humedad, cerca del área donde se ponen los pies ahí en la cabina, en los asientos delanteros, debajo de lo que es el tablero. Ya que si el radiador de calefacción que está metido en el tablero, aquí justamente vemos las salidas, y el radiador de calefacción estaría adentro del tablero, para proporcionar obviamente aire caliente cuando así lo necesitemos. Si ese radiador se pica ya de viejo, o se daña por cualquier situación, va a empezar a fugar refrigerante, y vamos a notar esa humedad dentro de la cabina del vehículo. Esa sería otra posibilidad. Y finalmente la última posibilidad, la que no queremos, o la más temida, es la junta de la cabeza del motor. Cuando tenemos el problema de que se consume constantemente, el refrigerante del motor, y no encontramos fuga por ninguna parte, es muy probable que lo que esté pasando, es que se esté consumiendo, a través de los cilindros del refrigerante, y eso generalmente se provoca, porque la junta de la cabeza, se agrieta, se daña, se pudre, internamente, y deja pasar agua de las camisas de agua, alrededor de los cilindros, al cilindro, y de esa manera, pues poco a poco, se empieza a consumir, y a consumir, y a consumir el refrigerante, por eso vamos a tener el consumo, de refrigerante, sin una fuga. Y muchas veces, los vehículos que traen este problema, cuando ya es grave, cuando ya consume mucho refrigerante, lo que vamos a ver, es humo blanco, por el escape, sobre todo al arrancar el vehículo, en las mañanas, vamos a ver ese humo blanco, que nos estaría indicando, que se está consumiendo agua, agua y refrigerante, o pura agua, según lo que haya en el sistema, pero más allá de eso, lo más recomendable, siempre, es revisar, los niveles de refrigerante, del motor, tanto en el depósito, como en el radiador, los vehículos, que solamente traen depósito, pues ahí hay que revisar, el sistema de enfriamiento, del motor, los niveles de refrigerante, o anticongelante, del motor, y por supuesto, es muy importante, que cuando vayamos a revisar, niveles de refrigerante, del sistema de enfriamiento, del motor, siempre hay que revisar, cuando el sistema, o el auto, está completamente frío, hay que esperarnos, mínimo dos o tres horas, después de que apagamos el vehículo, o en la mañana, es un momento perfecto, para revisar niveles, de refrigerante, como lo menciono, si tenemos depósito, y tenemos radiador, tapa del radiador, pues hay que revisar, en ambas ubicaciones, siempre hay que revisar, que veamos los niveles, así de esta manera, obviamente con el auto frío, como lo menciono, y por supuesto, los niveles aquí en el depósito, para estar seguros, al 100%, de que tenemos, los niveles adecuados, y pues nada más, por ahora va a ser todo, muchas gracias, y hasta la próxima.